Acuario de 120 litros plantado, con CO2 casero y difusión por una bombita chiquita que no sé si se alcanzaba a ver cómo expulsan las burbujitas, pero que no se nota. Hay muchos molis, hay cebritas, tetraflowlite, hay algunos neones, muchos otos, otos inclos, está este de ram, altispinosa. Y las plantas, bueno, hay balisnerias, lecho de sumatra, hay munjo de java, hay otro tipo de munjo que no sé cómo se llama, parece que está este tricholeric, está muy lindo. Y está esta otra plantita que no sé cómo se llama, hay muchas crías de molis, estos más chiquitos nacieron acá. Y bueno, muy plantadito. Hay un tranco muy lindo ahí atrás, pero apenas así se ve. Y los molis estos me encantan. Y los molis estos me encantan. 120 litros plantados. Sustrato nutritivo.